No soy más, estoy apto de no tener ni para tabaco. Y ya me lo he pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en solos, ¿qué crees? Ya me he pensado, el nombre de guerra. Fren de testas. ¡Eh, Malvís! Si me estás oyendo, ¿por qué no sales? Ya hablamos de hombre a hombre. Fren de testas del carajo. No lo provoques, que es peor. Que asome, y verás cómo le tundo los lomos a ese perillán. Que no puedo, señor Freire, que no puedo, que qué bandido serías si empiezas a hacer rebajas. Creo que él se va a echar a la vida, aunque ella no es como Manolita la de Londres. ¿Pero de qué estás hablando, Permelinda, coño? Veo a una mujer. Es joven. Y hermosa. Esa, esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Pero tú qué te crees? Que las cartas son como un catalejo. ¿Pero qué estás haciendo? Lavándome, ¿no lo ves? Muy bonito. Ale, ale, al baile, ¿verdad? Es que no piensas en otra cosa. Mire, tía, yo ya tengo toda la casa arreglada. ¿Qué quiere? ¿Que me pudo el aburrimiento? En una casa siempre hay algo que hacer. Pues lo hace usted. ¿Se cree que me va a tener aquí esclavo un domingo? Esclava, dice la descarada. ¿Qué quejan tienes? ¿Qué hubiera sido de ti, de no recogerte yo cuando murieron tus padres? Por lo menos no tendría que aguantarla usted. Qué gente, qué gente. Qué gente.